Hola chiquitos, hoy vamos a ver comunicación y lenguaje, entonces acá, cuaderno, agenda, esta, estuche y el libro. Y vamos a escribir primero que nada la fecha, hoy es 8 de julio del 2020 y vamos a escribir como título la palabra sinónimos. ¿Qué son los sinónimos chiquitos? Los sinónimos son palabras que se escriben diferente pero que tienen el mismo significado. ¿Cómo así? ¿Han escuchado que en Guatemala en vez de decirle perro a los perros les dicen chuchos, verdad? Y de igual forma entendemos que chucho es perro, entonces vamos entendiendo ahí. También vemos que en Guatemala a los carros hay quienes les dicen vehículos, pero por ejemplo en México le dicen a los carros coches, verdad? Tenemos el perro chucho, la pelota. ¿De qué otra forma le dicen a la pelota? A la pelota le dicen balón, verdad? Entonces, esas son palabras que se parecen. En el caso del carro, el carro tiene como vemos dos sinónimos, verdad? Porque acá le pueden decir automóvil y como digo, en México le dicen coche. Tenemos también algo que es grande. ¿Cómo le decimos algo que es grande sin decirle que es grande? Decimos que es enorme, que es gigante, verdad? De igual forma, ¿cómo le decimos a algo que es pequeño sin decirle que es pequeño? Le decimos chiquito. ¿De qué otra forma le podríamos decir? Meñique, verdad? Porque es algo muy pequeño. ¿Cómo le decimos a esto? No murciélagos, sino que ¿cómo le decimos a esto? De esto decimos que es lindo, verdad? Pero si le decimos lindo sin decirle lindo, ¿de qué otra forma le podemos decir? Le ¿qué otra forma le decimos a nuestra cara? A nuestra cara le podemos decir rostro. Y así vamos a encontrar muchos sinónimos. También vamos a encontrar el sinónimo de cerdo. ¿Qué otra forma le dicen a los cerdos? Les dicen coches, les dicen marranos, ¿verdad? Entonces son palabras que se escriben diferentes pero que tienen el mismo significado. ¿Vamos comprendiendo ahí? Entonces, después de haber escrito sinónimos, vamos a escribir que son palabras que se escriben diferente pero tienen el mismo significado. Y vamos a escribir de esto tres ejemplos de los que yo les mencioné acá. Ya sea lindo, hermoso o bello, carro, automóvil o coche, pelota, balón, perro, chucho, grande, enorme o gigante, pequeño, chiquito o meñique, ¿verdad? Y vamos a trabajar la página 156. En el ejercicio número dos, vamos a hacer el ejercicio dos, el uno o no. En el ejercicio dos dice, copia el sinónimo que reemplaza la palabra destacada en cada expresión. Un perro listo. Cuando dicen un perro listo o le dicen, ala, qué listo es usted. ¿Qué le están diciendo? Que es inteligente, ¿verdad? Vamos con la siguiente palabra. Dice, una mariposa hermosa. ¿De qué otra forma le decimos a la mariposa? Que es bonita, ¿verdad? Una mariposa bonita. Una rana contenta. Para decir que estoy contenta, ¿de qué otra forma lo puedo decir? Feliz, ¿verdad? Una rana feliz. Una niebre veloz. Si digo que es veloz, estoy diciendo que es rápida, ¿verdad? Entonces escribimos ahí rápida. Y hacemos la página 157. En el ejercicio número tres dice, completa la tabla con los sinónimos correspondientes. Contento, feliz. Reunir, es agrupar. Estudiante, alumno. Casa, vivienda. Comelón, glotón. Delgado, flaco. Y vamos al ejercicio número cuatro. Dice, marca con un chequecito el sinónimo de las palabras. En la primera imagen están los nenes soplando las velitas entre un pastel. ¿Será que están aplaudiendo, están gritando o están festejando? ¿Qué estarán haciendo? Están festejando, ¿verdad? En la otra imagen está un nene viendo por un telescopio. ¿Será que está revisando, hablando o está observando? Él está observando, ¿verdad? Con el telescopio. En el ejercicio número cinco dice, pinta con el mismo color las palabras sinónimas. Mentira, ¿con qué la agrupamos? Con engaño, ¿verdad? Entonces mentira y engaño lo pintan del mismo color el cuadrito. Costoso, con caro, ¿verdad? Entonces pintamos del mismo color. Donar, obsequiar. Y por último, caminar y andar. Y en el ejercicio número cinco dice, perdón, en el ejercicio número seis, escribe un sinónimo para las palabras alegre, enojado, valiente y cabello. Esas cuatro las hacen ustedes solitos. Cuando lo hayan terminado, me mandan un mensaje por messenger enseñándome que ya hiciera una tarea. Gracias.